Seguimos adelante Seguimos adelante Por las rutas del éxito Rick sonidos Volvimos otra vez Para tu corazón Eso, eso, eso Si mi amor Como te gusta Ahora cámbialo chiquita Muchas veces he tratado de marcharme Muchas veces he intentado de alejarme Muchas veces he tratado de alejarme No, 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 no Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Siento un dolor en mi corazón Muchas veces he tratado de alejarme Ahora que le digo a mi corazón Ay, vida mía Ay, vida mía Muchas veces he tratado de marcharme No, 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 no Muchas veces he tratado de alejarme Muchas veces he tratado de alejarme Muchas veces he tratado de alejarme No, 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 no No pude marcharme No, 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 no No pude alejarme Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón Porque siento que te amo, que te amo de verdad Porque siento un dolor, un dolor en mi corazón El PECA Estudios Siempre contigo ¿Cómo lo bailas? Ejulta Familia Fernández Lampa Así, así, así Seguimos bailando No, 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 no No pude marcharme No, 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 no No pude alejarme Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Porque siento que te amo Que te amo de verdad Porque siento un dolor Un dolor en mi corazón Si no llores Cornelio Lampa Sin llorar no más Y sabadeu, sabadeu, sabadeu Para ti Rizzo Muñoz Los hermanos de Suntui Para ti, mi amor Dugr fun dando Y sabadeu, sabadeu, sabadeu Gracias por ver el video